Abril, golpe adentro, caída y regreso de Hugo Chávez en 2002, es el libro que acaba de publicar Ernesto Villegas Polchak. Él es un periodista de larga trayectoria allí en Venezuela y que hoy se desempeña como Ministro del Poder Popular para la Cultura de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, acá de alguna manera, como el nombre indica, recorres Ernesto todos los pormenores, todo lo que sucedió desde antes y del día a día de lo que fueron ese fin de semana, fue prácticamente... 47 horas. Sí, esos dos días en los que Hugo Chávez fue derribado y volvió a merced a la movilización popular en apoyo a un hecho inédito en América Latina. Ni siquiera incluso Perón fue derrocado y hubo movilización, hubo resistencia, pero tuvieron que pasar 18 años. No, de alguna manera, ¿por qué? Es cierto que esto pasó hace 20 años, los números redondos se invitan a esta... Pero, ¿por qué te tomaste tanto tiempo para contar esta historia? Sí. Bueno, primero, Manuel, muchas gracias por invitarme. Un saludo a todas y a todos, a los que utilizan Canal Abierto como medio para informarse y a los compañeros que hacen realidad este medio. Mira, en realidad este libro es una edición argentina de una obra publicada en Venezuela ya hace 10 años. Ah. A mí me tomó unos 7 años la recopilación de documentos, entrevistas, recortes de periódicos, infinidad de cosas que iban cayendo en mis manos y fui acumulando, acumulando materiales con una inquietud, porque en mi país, durante todo ese tiempo, se siguió discutiendo sobre si lo que había ocurrido era o no un golpe de Estado. Digamos que la derecha, complotada en el golpe con la complicidad de los medios de comunicación, de las empresas dedicadas a la comunicación y una parte incluso de la institucionalidad del poder judicial venezolano, sostenían que no había habido un golpe de Estado, sino que los militares golpistas habían actuado preñados de buenas intenciones. Así textualmente llegó a emitirse una sentencia en Venezuela que luego fue, por supuesto, revocada por el Tribunal Supremo de Justicia y, digamos, la verdad histórica se terminó imponiendo, pero fueron muchos años de debate sobre el tema, porque es parte de la lucha por el relato histórico. La historia la escriben los vencedores y el movimiento popular tuvo que ganarse a sudor su derecho a escribir la historia y a contarla tal cual ocurrió. Por eso este libro tomó mucho tiempo. No me decidí a escribirlo hasta que no cayó en mis manos una joya testimonial, que es la confesión que un exministro, entre comillas, de Carmona, que fue el presidente de la patronal venezolana, escogido por el imperialismo, por los poderes fácticos como cabeza del golpe, pues este ministro, entre comillas, acudió ante un fiscal en Venezuela y le contó todo lo que vio y vivió dentro del golpe. Por eso el libro se llama Abril Golpe Adentro, porque contiene muchas revelaciones sobre lo que aconteció al interior del bando de los golpistas. Es una obra escrita desde el periodismo, es un reportaje histórico. A mí además se da la doble condición de que para aquel entonces yo trabajaba para el diario El Universal y simultáneamente para el canal venezolano de televisión. Yo entre mis amigos decía que trabajaba para el canal de la oligarquía y el canal de la revolución. Y esa doble mirada me permitió observar los acontecimientos desde el protagonismo de ambas aceras. ¿Le tocó cubrir en esos días? Ahí estaba trabajando en el Universal. Por supuesto, está reflejado en el libro. Para el diario El Universal me correspondió el día mismo, los días del golpe, estar en las calles de Caracas. Al canal del estado venezolano de televisión los golpistas lo silenciaron. Fíjate tú que se parecen mucho a las cosas que ocurren contemporáneamente. Decía el comandante Chávez que Venezuela entró tarde al siglo XX, pero también entró temprano al siglo XXI. A nosotros nos tocó vivir antes que en otros países procesos muy estremecedores. Por ejemplo este, el desnudo del aparato mediático como un actor político, digamos, de primer orden, de primer nivel. Ya dejó de ser un tercero de buena fe, alguien que relata lo que otros, digamos, protagonizan para convertirse en un actor de primera línea. El poder mediático en nuestro país puso y quitó presidentes. El poder mediático en nuestro país asumió la vanguardia de un movimiento golpista. A mí me correspondió ver esto desde el interior de uno de sus periódicos principales, el diario El Universal, que llega a tener titulares abiertamente, digamos, alineados con el golpismo. Un periódico en Venezuela llamado El Nacional llegó a sacar una portada de una edición extraordinaria durante el día 11 de abril, que hace periodismo de predicción. Llegó a decir, la batalla final será en Miraflores. Y entonces, ese mismo día, cuando todavía no había sido desviada una gigantesca marcha opositora, que ciertamente fue muy nutrida y que fue desviada por sus patrocinantes hacia el Palacio Presidencial, donde había otros miles de personas defendiendo el Palacio, defendiendo al comandante Hugo Chávez, defendiendo la Revolución Bolivariana. Y eso produjo un enfrentamiento, un choque de fuerzas, que condujo a los muertos, que justificaron, entre comillas, a los militares que aparecieron luego encabezando el golpe. Y se da la circunstancia de que un periodista de CNN, corresponsal en nuestro país, llamado Otto Neustadt, luego revela, y está en el libro recogido, que él estuvo con los golpistas, grabando su proclama golpista, proclama que hacía mención a los muertos, que en ese momento estaban ocurriendo en el centro de Caracas, cuando todavía no había ningún muerto. Es decir, el ensayo incluyó unos muertos que todavía no habían ocurrido. Es muy elocuente esto porque revela un formato de comportamiento, ahora, 20 años después, se habla cotidianamente de los fake news, pero ya en Venezuela vivimos eso. El descreimiento de la opinión nacional del pueblo frente a lo que venden los medios como verdades inconmovibles, nos hace a nosotros un poco más cautelosos respecto de las campañas mediáticas. Vemos como otros pueblos, otros países, en otras regiones del mundo, son como más susceptibles de creerse y comprar los relatos que se venden. El heroísmo o la satanización de algunos actores, ya eso nosotros lo vivimos. Y digamos que ese desencanto frente al relato hegemónico de los medios, nosotros lo vivimos antes. Y nos permite, sin que esto parezca petulante, que no es nuestra intención, pero sí anticipar cosas que están pasando en otras partes del mundo. A mí me correspondió, por ejemplo, entrevistar a la presidenta Dilma Rousseff horas antes de su derrocamiento parlamentario. Y el comportamiento de la prensa brasileña de aquel entonces tenía unos aires de familia tremendos con el comportamiento de la prensa venezolana previa al golpe de abril. Por ejemplo, un hecho positivo en cualquier parte del mundo, como es la inauguración de unos Juegos Olímpicos, utilizado para un encuadre fotográfico en el que aparece la presidenta en la ceremonia de inauguración, envuelta en llamas. Y eso colocado en una primera página, tiene un mensaje implícito que a nosotros nos parece muy familiar a lo que vivimos, pero que seguramente en Brasil causó unos efectos, digamos, acumulativos para la fuerza de opinión y de percepción pública que se requirió para ejecutar ese golpe parlamentario que finalmente derrocó a Dilma. Después se dieron también casos en América Latina, después del golpe en Venezuela, como el derrocamiento de Fernando Lugo en Paraguay, el intento de golpe de Estado contra el presidente Rafael Correa, el derrocamiento efectivo del presidente Manuel Zelaya en Honduras, y en todos ellos hubo... El de Evo Morales. De Evo Morales en el 2019, tan recientemente como en el 2019, y en todos ellos hay esos aires de familia. Por eso este libro es un reportaje histórico, pero contiene muchas lecciones interesantes para nuestro debate contemporáneo. Allí se muestra cómo los medios pueden ser utilizados, y yo diría que ya adoptaron lamentablemente ese modo como algo sistémico, como fábricas de indignación selectiva. Ahora, una cosa que escuchándolo hoy, por lo que uno ve, entonces y en estos 20 años, esos discursos no pudieron permear en el pueblo venezolano, porque intentaron un golpe a la usanza más clásica por ahí como en el 2002, pero después tanto Chávez como Maduro tuvieron un montón de embestidas y de intentos de derrocamiento, hubo un intento en 2017, si mal no recuerdo, también de movilizar, que hubo un engaño hacia un sector del ejército a movilizar. Sin embargo, ahí pareciera que esos mensajes y todo eso no permeaba, porque bueno, fue el propio pueblo el que rescata a Hugo Chávez del golpe, ¿no? Sí, no es lineal, porque no es una vacuna que se coloca y automáticamente toda una nación está, digamos, inmune a un virus, no es así. Es debate, forma parte del debate, de la dialéctica, ¿no? Pero sí te puedo decir que justamente esa experiencia del 2002 hizo que una buena parte de nuestra población, y particularmente el pueblo movilizado y organizado, fuese mucho más cauteloso respecto de esas campañas. Por supuesto que hay franjas de la población que han comprado el discurso, porque el golpe, lamentablemente podemos decir, no ha terminado. Ese golpe se mantuvo meses después de la derrota o del contragolpe popular que derrotó a los golpistas, ya estábamos envueltos en el paro sabotaje petrolero, que fueron 60 días de una puñalada yugular de la economía venezolana, como sigue siendo Petróleos de Venezuela. Pero luego vino, como tú bien has dicho, nuevas andanadas para repetir, digamos, el mismo esquema perfeccionado y han topado con el fracaso. El pueblo venezolano ha logrado derrotar esas acechanzas. Ahora sí te diría que en otras partes del mundo se han visto reproducidas las mismas formas de actuación. Bueno, el presidente Fernando Lugo, por ejemplo, en Paraguay, ya nadie recuerda lo que se conoce como la masacre de Curuguatí, que fue un grupo de campesinos que en un evento violento con fuerzas del orden público en Paraguay terminaron muertos, en un lugar remoto llamado Curuguatí. Y esa masacre fue utilizada para endosársela al presidente Fernando Lugo, que era un sacerdote convertido en líder político, alineado con las fuerzas progresistas de esa década en el continente, y terminaron derrocándolo. Ya nadie se acuerda de Curuguatí. No le importa. Por eso te decía hace un rato que los medios lamentablemente se convirtieron en máquinas de creación de indignación selectiva. Deciden qué debe indignarle al ciudadano. Acaba ahora, por ejemplo, de anunciarse en los Estados Unidos una nueva intervención militar en Somalia, y eso no causa ningún tipo de indignación a otros, digamos, en los sectores que sí les genera indignación lo que los medios deciden que deben indignar. Conductas idénticas o conductas parecidas, pero que son tratadas de manera diferente, y con un botón se decide qué debe indignar o no al ciudadano que conociendo a medias, conociendo a cuartas, o conociendo a décimas, o a porcentajes mínimos de las realidades remotas, adoptan una postura respecto de un asunto muy complejo. Se aprovecha esta maquinaria de la ignorancia general sobre los asuntos, el tratamiento superficial, y psicológicamente, digamos, prefabricado determinados acontecimientos para el logro de fines políticos. En el caso nuestro, no sé si recordarás, cómo en el 2019 hubo un intento de agresión extranjera desde Colombia, llamado el Cucutazo. Se pretendió hacer entrar al país, mientras en Cucuta, una población fronteriza de Colombia con Venezuela, había un gran concierto de todas las celebridades del espectáculo de la industria cultural capitalista, reunidas allí junto con los presidentes del llamado Grupo de Lima, y estaban allí ambientando una intervención extranjera en nuestro país, es decir, una incursión de un grupo que incluía unos camiones gigantes, nosotros los llamamos gándolas, de una supuesta ayuda humanitaria. Como un cabazo de troya. Era un caballo de troya, realmente dentro no había ninguna ayuda humanitaria, y algunas pequeñas cosas, pero era el, digamos, el pretexto simbólico de ingresar al territorio nacional para generar un hecho de violencia, supuestamente iba a haber una reacción militar, iban a deponer al presidente Nicolás Maduro mientras se daba este heroísmo, este heroico ingreso. Bueno, esa supuesta ayuda humanitaria terminó incendiada, y el relato mediático imperante atribuyó al presidente Nicolás Maduro, como en su momento le atribuyó a Fernando Lugo, la masacre de Curuati, en este caso se pretendió responsabilizar al presidente Nicolás Maduro de haber quemado la ayuda humanitaria. Y resulta que era público y notorio, se podía observar en las grabaciones, así lo reportó Telesur y otros medios de otras partes del mundo, que la bomba incendiaria que terminó prendiendo fuego a esas gandolas había provenido del lado colombiano. Bueno, el relato mediático imperante se hizo el loco, como decimos en Venezuela, dejó que la otra especie corriera, se publicaron muchas acusaciones de que era Maduro el responsable de esta quema, y luego a los 15 días el New York Times publica como una gran revelación que no, la ayuda humanitaria se quemó por acción de los mismos golpistas, de los mismos... Humanitarios. Exacto, de los humanitarios. Pero fíjate tú, cómo le dan chance al plan golpista, el periodismo se retrae, mira hacia otro lado y luego cuando ya es insostenible, entonces salen a salvar su propia reputación ante hechos que son evidentes. Y es una maquinaria lamentable porque ya pasó con Allende, cuántas cosas no se dijeron de Allende y se dijeron y se propalaron y se hizo caja de resonancia, lamentablemente, la prensa analógica de aquel tiempo para lograr el cometido del golpe. Una vez consumado el golpe, muchas de las cosas que se propalaron fueron corregidas, desmentidas, pero ya cuando no eran, cuando era inútil, es decir, hacerlo cuando el plan político rendía sus frutos. Eso pasa cotidianamente en nuestros países. La prensa hegemónica cartelizada utiliza este tipo de conductas para incidir en la opinión pública y lograr fines concretos, políticos. Me callo, perdóname que yo, como decimos en Venezuela, me encadena. No, no, está para hablar. No, también la pregunta era cuánto de lo que se refleja en este libro de la sociedad venezolana en todos estos años y con todo lo que pasó entre lo que contaba recién, la muerte del comandante Chávez, los picos inflacionarios de los que ahora leía que están saliendo finalmente, de momentos de, digamos, de inmigración. Pero cuánto se mantiene, cuánto de lo que se refleja acá sigue vigente hoy, ya sea desde la movilización del pueblo, el compromiso del gobierno, los complot de los que complotan. Fíjate, yo te diría que un dato fundamental de lo que sigue vigente es la unión cívico-militar. Allí se dio espontáneamente un encuentro de las masas populares que salieron a reclamar el retorno del comandante Chávez con la juventud militar que en aquel entonces se le insubordinó a los jefes, a los generales de aquella época. El famoso soldado Rodríguez. Perdón. El famoso soldado Rodríguez. Por ejemplo, ese soldado que tuvo que buscar, era un sargento realmente, de la carta que Chávez había escrito en una cesta de basura y trasladarla hasta un lugar determinado para poder difundirla. En este tiempo habría bastado con que lanzaran un clic, por ejemplo. Pero en aquella época analógica todavía, toda esa épica se dio. Pero además de él, otros oficiales de rango superior, tenientes coroneles, incluso generales que no aceptaron la versión de que Chávez había renunciado. Porque es que, además, basado en el poder de los medios, en la mañana del día 12 de abril aparece un presentador de televisión en uno de los principales canales del país, Venevisión, diciendo, buenos días Venezuela, tenemos un nuevo presidente. Y el hombre hace referencia a una renuncia que supuestamente Chávez había firmado, que no había firmado. Pero la construcción mediática permitía validar, entre comillas, el comportamiento de las élites que, con artificios jurídicos, pretendieron consumar un golpe de Estado. Y llegaron a consumarlo porque, recordamos cómo apareció en televisión también, un presidente que nadie había elegido, jurando ejercer el cargo y cambiándole el nombre del país, destituyendo a los diputados electos libremente, destituyendo a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, a los miembros del Consejo Nacional Electoral, todo un golpe de Estado aplaudido a rabiar por, digamos, los sectores coaligados para ese propósito. Y eso ha continuado, o sea, ha adquirido nuevas formas, tú has mencionado el tema de la migración por razones económicas que ha habido desde Venezuela. la guerra económica no fue un invento, realmente las heridas que nos ha dejado han sido grandes en el país y el dato no es que eso haya ocurrido, el dato fundamental es cómo el pueblo no se ha dejado doblegar y ha habido, digamos, una resistencia heroica que ha permitido llegar hasta aquí. Cuando estamos sosteniendo esta conversación estamos asistiendo a un momento en que se ha revelado que los Estados Unidos han decidido emitir unas licencias que, digamos, flexibilizan un régimen de sanciones contra petróleos de Venezuela, contra la industria petrolera, permitiéndole a una empresa petrolera transnacional aumentar sus operaciones en nuestro país, lo cual es un dato de rectificación de una política muy, muy, muy agresiva que nosotros esperamos que se traduzcan nuevas, digamos, noticias positivas para la economía venezolana, pero nosotros hemos vivido el mismo golpe de abril por otras vías mucho más criminales, mucho más crueles en el campo de la economía nacional. Me quedaba con esto de esta autorización, esta habilitación de las empresas de Estados Unidos a las empresas. Entiendo que es a una empresa hasta ahora. ¿Cómo, cómo? Entiendo que hasta ahora es a una empresa. Sí, bueno, pero... Eso está en pleno desarrollo. Sí, sí. Desde hace horas esto, ¿no? ¿Esto cuánto ven más allá de lo económico que seguramente los va a ayudar, pero cuánto ven que los pueda ayudar? Acá en Argentina se acuñó, sobre todo en las épocas en las que hubo este resurgir neoliberal con Macri, así que era no queremos ser Venezuela, que Venezuela era como el nene malo al que no había que acercarse, al que había que evitar y al que había que condenar. ¿Cuánto ven que esta, digamos, que si esta habilitación prospera, todo además producto de lo que es la guerra y la caída de la posibilidad de compra ahí a Rusia, a la zona de Rusia. Pero, ¿cuánto les parece que puede ayudarlos y en qué les ayudaría que esto así suceda el cese por ahí de esta estigmatización? Decir, bueno, al final Venezuela no era tan malo, ahora el malo es Putin, ponele. ¿Cuánto les, en qué, cómo los puede ayudar como país y como pueblo? Mira, yo te respondería a tu pregunta que es fundamental, dejando sobre la mesa la gran hipocresía que hay al respecto. Nosotros hemos visto cómo medios de comunicación, e incluso gobiernos, hasta ayer, digamos, utilizaban todos los calificativos negativos habidos y por haber para referirse a nuestro país, a nuestro gobierno, a nuestro gentilicio y de un momento a otro comenzamos a recibir, digamos, un trato tenuemente distinto. Ya Maduro comienza a ser mencionado en ciertos medios como presidente. En un tiempo lo despachaban como dictador. empieza a ver como un giro en algunos casos tenue que te refleja la fragilidad de los relatos mediáticos que pretenden de pronto demonizar a un país, demonizar a un sistema de gobierno, a un modelo económico determinado, pero que realmente esa demonización obedece a unas decisiones que no tienen necesariamente que ver con la realidad. Eso de que Venezuela se ha utilizado como una mala palabra hace un tiempo era Cuba, a nosotros también nos lo utilizaban, usaban como argumento. No queremos ser Cuba. Correcto, y al final ¿qué quiere decir eso? Yo en este momento por ejemplo, en este momento en que estamos grabando tengo mucho frío en Argentina, está haciendo gran, digamos, ustedes están viviendo el primer día del invierno creo o algo así, ¿no? Ahora, como yo quisiera que fuese Venezuela en el sentido de que aquí tuviésemos el clima extraordinario que tenemos en nuestro país. Nosotros tenemos cosas extraordinarias que echamos de menos en otros lugares y vemos en otros países cosas extraordinarias que también nos gustan mucho. la realidad de los países es diversa. No se puede utilizar el nombre de un país para tratar de hacer política barata como si fuese un espantapájaros o una caricaturización. porque de pronto te puede salir la jugada mal incluso no te conviene. Yo se lo digo a los que secundan este tipo de cosas porque las realidades de nuestros países ofrecen cuadros que son muy complejos. En todos los países hay cosas que pueden suceder en un momento determinado que pueden servir para la estigmatización de un país que no necesariamente termina siendo justa. Nosotros hemos tenido grandes problemas pero de ahí a pintar Venezuela como que si fuese el peor ejemplo del mundo bueno es relativo porque en cualquier país podríamos asomarnos en los rincones donde ocurren cosas negativas en muchos países hay flujos migratorios por razones económicas nosotros en mi casa de 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 crianza tuvimos una pareja argentina que vivía allí eran emigrados de la Argentina por razones políticas en ese caso que realmente no podían venir acá porque podían ser asesinados buena parte de la migración porque por razones económicas se ha dado ha empezado a regresar también al país incluso hemos visto a figuras del espectáculo fíjate tú cómo se utilizan las vanguardias artísticas de la industria cultural para sembrar esas matrices comienzan entonces a desdecirse muchos dijeron no volvemos a Venezuela hasta que no caiga Maduro y resulta que como se ha reactivado el negocio del espectáculo en Venezuela se hacen conciertos multitudinarios cobran entradas carísimas en dólares entonces ahora vemos algunos de esos artistas tanto nacionales como extranjeros que han comenzado a volver al país calladitos no dicen nada de su primera promesa y van contentos a encontrarse con el público y a hacer digamos dinero aprovechando un clima de reactivación de recuperación que el contista material y espiritual se viene dando en nuestro país y estos ojos que se comerán los gusanos verán en algún momento como buena parte de aquellos que decían que Venezuela era una mala palabra comienzan entonces a tratar a mi país de una manera más respetuosa que es como deberíamos tratar a todos los países no se debería nunca decir no quiero ser otra Argentina no quiero ser otra Venezuela no quiero ser otra Inglaterra no quiero ser otra Ucrania no quiero ser otra Somalia porque es irrespetuoso con las personas de ese gentilicio la última y ya como una evaluación más regional usted decía perdón imagínate tú que fuésemos otra Estados Unidos te imaginas ser otra Estados Unidos un lugar donde de pronto usted está en una iglesia y sale un supremacista blanco y dispara en ráfaga un arma de fuego y muere un gentil inocente yo no quiero ser otra Estados Unidos si ese es el sentido que podemos utilizar para estigmatizar un país yo rechazo además estoy ahora de Ministro de Cultura sería un contrasentido que nosotros aceptemos como bueno la estigmatización de un grupo humano de una nación de una cultura no la última ya y para ir al plano más actual y regional usted citaba recién a Chávez fuimos los primeros que entramos al siglo XXI por toda esta cosa del manejo de medios justicia empresas también me parece que aplica en que fue el primer país de la región con un proceso lo que se llama nacional y popular populismo como lo querramos llamar al que después se sumó bueno Brasil Argentina Bolivia esos procesos salvo en Venezuela pero en algún momento ahí para el 2015 creo que la cabecera de playa fue el triunfo de Mauricio Macri acá pero esos los signos políticos cambiaron ahora aparecen como que se puede avizorar o que lectura se puede hacer de esto finalmente digamos de ese equilibrio como inestable de que hay de como un péndulo que va y viene que es lo que le parece que se puede esperar de acá al futuro si más exactamente Chávez razonaba lo siguiente nosotros en el año 89 protagonizamos el pueblo venezolano lo que se conoció como el caracazo fue la primera gran rebelión ustedes dicen la primer gran rebelión contra el neoliberalismo porque veníamos de la elección de Carlos Andrés Pérez que había llegado con un discurso populista ahí cabe el término diciendo que el Fondo Monetario Internacional ofrecía a los pueblos una receta que él calificaba como una bomba solo mata gente y luego que resultó electo Carlos Andrés Pérez adoptó justamente el recetario de esa bomba solo mata gente y entonces le aplicó al país un conjunto de medidas económicas draconianas una estrategia de shock de ajuste económico que resultó a los 25 días de su coronación y no lo digo yo la prensa de la época recogió la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez del año 89 como una coronación porque fue una cosa fastuosa majestuosa en un teatro que es el teatro Teresa Carreño el más grande de la capital y entonces esa traición de Carlos Andrés Pérez a su promesa electoral básica y la aplicación del plan económico neoliberal terminó a los 25 días el 27 de febrero 25 días después de la toma de posesión en una gran rebelión popular que causó digamos un rompimiento en nuestra historia un antes y un después hubo unos 3.000 muertos con la represión ordenada por el gobierno de Carlos Andrés Pérez lo cual causó una fractura a su vez en el seno de la fuerza armada de aquel entonces en la fuerza armada de aquel entonces porque los militares resintieron el hecho de ser utilizados para masacrar al pueblo y esa rebelión fue la primera gran rebelión popular contra el neoliberalismo luego vendrían en otras partes del mundo otras manifestaciones con el mismo espíritu pero ya nosotros la habíamos vivido para el año 89 y eso es lo que explica el fenómeno de Chávez el fenómeno de Chávez que fue también digamos pionero para la década llamada progresista la primera oleada llamémosla así progresista de nuestro continente pues explica entonces ese episodio del Caracaso el que Chávez irrumpiera con una propuesta revolucionaria un proceso constituyente una propuesta alternativa a la fatalidad del capitalismo neoliberal ahora que esperar nos dice tu pregunta que esperar en este momento 2022 que estamos conversando yo te voy a responder con una frase de un gran antropólogo venezolano Miguel Acosta Sainez él decía los pueblos siempre luchan por más que sea confuso pesimista el cuadro frente al cual nos topemos en nuestra historia los pueblos siempre luchan y los pueblos siempre van a encontrar maneras de luchar y estamos seguros de que los años por venir van a ser de grandes luchas y grandes conquistas para los pueblos no solamente el pueblo venezolano que va a lograr su recuperación económica y la construcción de una sociedad mucho más justa sino que también en otras latitudes en todo nuestro continente nosotros tendremos que tarde o temprano encontrarnos nuevamente en una situación en la que los pueblos puedan labrar su propio destino en la que no sean las élites las oligarquías los capitales transnacionales que no sea un sino fatal el coloniaje la soberanía restringida o escamoteada que nosotros podamos encontrar como pueblos de nuestra América y el Caribe un camino de independencia de justicia con respeto a la diversidad cada uno con sus respectivas especificidades pero con una común búsqueda de la justicia con una común búsqueda de caminos de libertad y que nos quitemos de encima la el digamos el gobierno de la OTAN y el gobierno del TIAR yo quiero aquí desde tierra argentina decir con mucho orgullo que nosotros nosotros en Venezuela gracias a la revolución bolivariana denunciamos con el comandante Chávez a la cabeza el tratado interamericano de asistencia recíproca que fue utilizado en el año 82 para que los Estados Unidos incumpliendo sus obligaciones establecidas en ese tratado en lugar de apoyar a la Argentina en la demanda legítima de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas terminó apoyando al Reino Unido así que yo quiero aquí decir que nosotros estamos felices de que Venezuela haya denunciado y no pueda haber ese escamoteo de nuestra soberanía que significa el tratado interamericano de asistencia recíproca bueno muchísimas gracias a ti Manuel un abrazo gracias a todas y a todos el tratado interamericano de asistencia recíproca